Vale, veamos. Traductor. Traductor. Español, yo hablo español, ¿no? ¿Tú hablas español? Yo hablo español. Español, a inglés. Jugador. ¡Player! ¡Hostias! ¿Jugador es player? ¿Cómo? ¿No es gamer? ¿Gamer, no? Somos jugadores. Somos gamers. Ah, no espera. ¿Cómo es el anuncio de PlayStation? Para vosotros, jugadores. Vale. Cuando juegas a un juego, de estos de lucha, player 1, player 2. Cuatro player, un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores. Correcto. Ahora sí. Vamos a hacer al revés. Vamos a buscar en inglés y traducimos en español y buscamos gamer. Mira, jugador. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué somos? ¿Gamers o jugadores? Tengo mis dudas. Vale, vamos a poner jugador de videojuegos. Ahora sí. Como jugador de videojuegos, la traducción es gamer. ¿Por qué yo no me considero gamer? Correcto. ¿Por qué yo no me considero gamer? En el anterior vídeo que hice, comentaba que yo no me consideraba gamer, sino que yo era un jugador o jugador de videojuegos. Y voy a explicar el por qué. Los que tenemos cierta edad, los que tenemos cierta experiencia, los que hemos crecido con el mundo de las videoconsolas, vosotros sí, también habéis crecido. Y esto no quiere decir ni que yo sea más que tú por haber vivido más y haber vivido el comienzo de las videoconsolas, ni que tú seas menos que yo. No, 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 no. Los dos somos iguales y podemos amar igual los videojuegos. ¿Vale? Pero por lo menos, tened un poco de cultura y saber por qué la gente de cierta edad no se considera gamer. No es que no se consideren jugadores, no. Es el concepto de la palabra. Es una palabra muy actual. ¿Vale? Es una palabra, es un concepto muy moderno. Nosotros somos jugadores. Nosotros hemos jugado a todas las consolas que han salido de la época. Hemos jugado a las recreativas, hemos jugado a los ping-ball, a los petacos, a los que ping-ball y petacos son lo mismo. Es decir, antes tú ibas a la recreativa y dices vamos a echar un ping-ball. No se decían esas cosas. Se decían vamos a echar un picio, vamos a echar una partida, vamos a echar un ludo, vamos a engancharnos a este juego, vamos a iniciarnos a este juego. Por eso se nos decía viciosillos, nos decía ludo, se nos decía ludo, se nos decía de mil formas, pero nunca gamers. Nunca jamás gamers. Incluso tampoco nos decían tú eres jugador de videojuegos. No, no, no. Nos decía este es de estos raros que juegan a videojuegos. Ya sabes, la palabra freaky tampoco existía, éramos raros. Éramos raros, éramos gente que jugábamos a videojuegos, que nos gustaban. Incluso a mí a día de hoy mi propia madre me dice que no tengo edad para jugar a videojuegos. Es decir, antes jugar a videojuegos no estaba bien visto. Eras raro por ello. Es curioso. Hoy en día está de moda, hoy todo el mundo quiere ser gamer. Y nos engañan con la palabra gamer, daros cuenta. Ordenadores gamer. Razones gamer. Teclados gamer. Monitores gamer. Cascos gamer. Solo nos falta que nos saquen comida para gamers. ¿Pero creéis que es diferente? Yo he cambiado... Tenía PC hace muchos años. Dejé de utilizar PC, me pasé a Mac, en Mac jugaba y compré consolas para jugar y ahora me he vuelto a PC. Vale. ¿Vosotros creéis que yo he preguntado a gente que entiende de PC si le he preguntado oye, ¿merece la pena comprarse un PC gamer o por ese dinero me monto uno mejor por piezas? Claro. Su respuesta es de la misma. Claro. Por ese dinero te montas uno mejor por piezas. La palabra gamer hace engordar el precio porque es una determinada marca que te pones ese tipo de ordenador. Es decir, bajo el concepto del gamer lo único que están haciendo es jodir, es jodernos, engañarnos. Somos jugadores. Si puedes jugar igual y escuchar igual con unos cascos que no sean gamer a con unos cascos gamer. Es más, posiblemente por el mismo precio que estás pagando por unos cascos gamers compres unos cascos de mejor calidad que no sean con el letrero gamer. No os engañéis, chicos. No os engañéis. Sé que gamer y jugador de videojuegos es lo mismo. Jugador es player. ¿Vale? Eso ya sí que no es lo mismo. No hago ni hablo porque seas el diga o porque el otro diga. No. Tengo mis propias experiencias. Tengo mis propias vivencias. Tengo tengo todo esto. Es decir, todo esto no es de broma. Todo esto no lo he ido para quedando. Ni me gasto el dinero en rastros comprando cosas viejas para tenerlas y almacenarlas. No, no. Es decir, todos estos juegos los he comprado para jugarlos en mis consolas y los he comprado según han ido saliendo. Pocas consolas he comprado hace poco. Es decir, consola retro que había comprado porque no tenía la NES porque me hacía ilusión tenerla. Me falta la Super Nintendo porque la vendí en su día y alguna Geys and Wast que cuando tenía de pequeño las rompíamos porque las destrozábamos. Rompíamos las videocontrolas jugando a ellas. Geys and Wast de esta calidad, de este estilo, así, sin nada roto, todo en buen estado, las tenían cuatro. Los cuatro que no jugaban con ella, que jugaban poco, que eran súper cuidadosos. Yo jugaba con mi hermano, él se ponía aquí, yo me ponía aquí. Jugábamos a dobles, disfrutábamos un montón en los viajes al pueblo, en casa, acababan destrozadas. Las tapas estas de abrir y cerrar se rompían. Terminabas perdiendo las tapas estas que ahora se cotizan y me cayeron las pilas. Terminabas perdiendo estas tapas, ponías un cacho de celo aquí y seguías jugando. No te cansabas de ella y aunque te cansases no había otra. Hasta tu próximo cumpleaños. Ahora, por suerte, por desgracia, en la juventud, tenéis más acceso a los videojuegos, a la información y a todo. Pero, no creáis que sois los más listos, que sois los mejores jugadores, los que más habéis jugado. Porque hay gente, en este caso yo y otros tantos en la comunidad, que tenemos muchísima más experiencia que vosotros. No estoy diciendo que seamos mejores jugadores, que tenemos más experiencia, simplemente, por años vividos y edad. Así que chicos, respetémonos muy duamente. Vosotros queréis llamar gamers, llamaros gamers, pero no digáis que todos somos gamers, porque no nos sentimos identificados con esa palabra, con ese concepto. no es la palabra en sí, es el concepto. El concepto de gamer es un concepto muy nuevo para el mundo de los videojuegos. A mí me hace mucha gracia, ahora tienes que estar etiquetado. O eres gamer, o eres casual, o eres hardcore. ¿Qué coño? Me gusta disfrutar de los putos videojuegos. Ni soy gamer, ni soy hardcore, ni soy casual. Soy un jugador de videojuegos que disfruta como todos. ¿Qué es un casual? ¿Qué es un hardcore? Es decir, yo trabajo un montón de horas al día, y cuando llego a casa hay veces que tengo ganas de jugar, pero el propio cansancio me lo impide. Si yo no trabajase, si estuviese en paro, si yo tuviese nada que hacer, posiblemente jugaría muchas más horas. Entonces, si soy un jugador hardcore, que es que como juego poco soy casual, o casual es un conocido mío que solo juega en el iPad. Hace años jugaba en PC, pero ahora solo juega en el iPad, y de vez en cuando. ¿Eso es un casual? ¿Qué más da? Si él disfruta con el Angry Birds, pues poner un ejemplo, y con el juego de ajedrez y de hacer puzzles, que disfrute. Es feliz jugando a sus videojuegos. Son sus gustos. Otra cosa es que tú juegues a ese videojuego y no te guste. Critícalo. Vale. Oye, pues yo he jugado a esta maquinita, ¿vale? Y no me gusta porque cuando pulsas el botón A, no sé qué. Perfecto. Pero encima muchos de vosotros criticáis y no habéis tenido los santos huevos de probar el videojuego. No ves que le he visto jugar a mi youtuber favorito. ¿Y? ¿Te crees que por ver jugar es lo mismo que vivir la experiencia? No, majo, no. No tiene nada que ver. Te puede gustar un videojuego y verlo jugar. Sí, sí. Pero no es lo mismo jugarlo tú, vivirlo y sentir tú mismo las emociones. No se sienten igual cuando se las ves a sentir a otro que cuando las sientes tú. No te confundas. Mi recomendación es que juegues videojuegos y dirás ¡Tú eres un nintendero! ¿Qué cojones sabes tú? Me considero un nintendero porque es la compañía que más me gusta. Pero soy un nintendero. Juego a PC. Juego a Play, a Xbox. He jugado a esto. He jugado a esto, mira. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? ¡Uh! ¡Qué susto! Es una maquinita, tío. Esto es un botón y esto es un joystick, ¿vale? Se enchufa corriente y aquí sale un gráfico en el que solo tienes que saltar y esquivar. Y con esto pasamos horas, 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 horas y ibas jugando para que no sabías lo que es. No es una caja sorpresa de las que sale ¡Ah! Un payaso. No. Esto es una máquina. Como estas, había cientos. Es más, cuando no tenías corriente, como esto era portátil, ¿vale? Como esto era portátil, aquí tienes una super tapa donde poner de tus pilas y te las podías llevar a donde quisieses, donde quisieses. Esto era una consola portátil. Es curioso, es curioso. Nunca habías jugado a la verdad, pero eres gamer y los demás no. Y los que no nos definimos gamer, no somos buenos. Espera, que tengo algo más que enseñarte. Esto eran videojuegos de ordenador, ¿vale? Esto eran gráficos. A ver si lo consigues ver bien, sin brillos, ¿vale? Ahí es donde lo ves todo pixel out. Estos eran unos gráficos que te cagas. Te voy a leer los requisitos. 4, 8, 6. 66 MHz como mínimo, ¿vale? Requiere 8 MB de RAM o 16 de RAM bajo Windows 95 y lector de CD-ROM. Esto es moderno, ¿vale? No es nuevo, pero para mí esto es moderno. Te enseño lo que hay dentro. ¿Vale? Esto es un unboxing, ¿vale? Vamos a hacer un unboxing antiguo para que vosotros gamers, gamers, sepáis cómo eran los juegos de... Cómo son los juegos, que sabéis mucho de videojuegos, ¿vale? Mira, esto es un manual de instrucciones. ¿Lo ves lo gordo que es? ¿Lo ves lo gordo que es, ¿no? Abro una página cualquiera. Todo en castellano, ¿eh? Todo en castellano. Circuito Grand Prix. ¿Lo ves? Todo en castellano. Listo y complicado, con curvas que se vuelven sobre sí mismas, con curvas rápidas de cuarta, quinta y zigzags de primera, además de una larga recta. Te explicaban todos los circuitos, cómo correr, cómo no correr. Te daban información, pagabas un videojuego y tenías todo esto. Hoy en día no. Y sí, efectivamente, ya son modernos. Tienen CD. Pasamos al segundo, ¿vale? Dragon Lies. Comienza la leyenda. Cuando yo compro, cuando comprobas estos juegos, no tenías información en prensa, la revista en Micromanía, daba algo un poco más, ¿vale? Ibas a la tienda y por esto, por esto, por la carátula, con lo que leías aquí atrás, te comprabas un videojuego. Siempre y cuando, contando con que los requisitos te valdrían. Te leo los requisitos de esto, ¿vale? Este, mira, este también es CD Room. Este, en concreto, también es CD Room. Pero, me voy para adentro. Aquí tengo instrucciones de otros juegos, ¿vale? Y algo que igual tú no conoces, algo que no sabes que se podía jugar a ellos. Mira. Disquetes de tres y medio, ¿vale? Disquetes de tres y medio. Con esto quiero decir que tenemos el culo pelado de jugar en muchos formatos, en muchas, en muchas plataformas, posiblemente la mayoría de nosotros que tenemos cierta edad ya, ponle que de los 27 para arriba, 25 para arriba, vamos a poner 25 para arriba, ¿vale? Los que hemos crecido con la Super Nintendo, con la NES, con la Super NES y todas estas, con lo hemos jugado en Mega Drive, hemos jugado a PC, que luego sacaron Play, que luego sacaron Xbox, ¿vale? No somos ni mejores ni peores que los que habéis empezado en la generación de PlayStation. No. Igual que vosotros os respetamos, tenéis un respeto, simplemente porque tenemos más edad, ¿eh? Por educación y porque sois unos ignorantes y no sabéis qué hablar y de qué habláis. Yo de lo que no sé me cojo y me callo, ¿vale? Pero si no sabes algo, no vengas y critiques. No me vengas a decir que un gamer es lo mismo que un jugador, porque en todo caso sería gamer igual a jugador de videojuegos. Pero es que yo soy jugador, porque sí, juego a videojuegos, pero también juego a máquinas de petacos reales, las de pinball, pin, 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 esas no son videojuegos. He jugado al futbolín, he jugado al billar, me gusta jugar y en especial también a videojuegos, con lo cual soy un jugador y si soy un jugador en español, en mi idioma, soy un jugador de videojuegos, no un gamer. Y no olvidéis, no es la palabra, es el concepto. Tú quieres denominarte gamer, perfecto, pero a mí no me denomines gamer y respeta que me quiera llamar jugador de videojuegos. Muchas gracias, máquina.